Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de dos parejas muy queridas por nosotros. Ellos son el claro ejemplo de que nuestro distrito es un crisol de razas. Estoy muy orgulloso de oficiar esta ceremonia y anunciarles que por si acaso me estoy lanzando a la reelección como el alcalde que sí cree en la inclusión y la igualdad. Ahora entiendo por qué quería hacer esta boda doble. Y ahora paso a leer los deberes y derechos de los contrayentes. Al mirarse hoy a los ojos recuerden siempre este momento y las promesas que están a punto de hacer. Gilberto y Olinda, ¿aceptan libre y voluntariamente contraer matrimonio? Sí, aceptamos. Procedamos entonces con las promesas nupciales. Yo tenía unas palabritas escritas. Oiga, apúrese. No tenemos todo el día. Por favor, silencien a la abuelita del Titanic, pues. ¿Otra vez con eso, bicho? Ay, no lo soporto. Un poquito de por favor, ¿eh? Shh, y Olinda, tú no pidas nada, ¿eh? Perdón. Señoras, señores, calma, por favor. Yo tenía un papelito acá. Gilberto, después me las lees. Yo, Gilberto Collazos, te acepto a ti, Olinda Zapayal, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad. Amándote y respetando todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Papito, mirá, papito. Ah, verdad, los amiguitos, mira. Hay tantas emociones. Las lágrimas rondan por mis ojos. Todo esto es tan emocionante. Gracias, caballero. Para servirte, Edad. Yo, Olinda Zapayal, te acepto a ti, Gilberto. Yo, mi Gilberito, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo favorable y lo adverso, con salud o enfermedad. Amándote y respetándote todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Recibe este anillo como muestra de nuestro amor y fidelidad. Por el poder que me ha sido conferido como alcalde de este acomodado distrito, los declaro marido y mujer. Por favor, pasen a firmar el acta. Firme aquí, señorita. Perdón, señora. Ahora usted, señor, firme aquí. Firme aquí. Yo también quiero estampar mi firma. Me hago presente como testigo de este amor. Y después, si tú quieres, bailamos abrazados en silencio. Palomita, que como me diga con cariño que me quieres. Que a tu lado la vida es perfecta. No me metes, no me metes, no me metes si vivo con ti. I Achí. Y... Ay, 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 ay! Vina, papilla, mira! Viva, papilla, papilla. Mira, tots los minutos. Mira, vamos a tocar. ¡No, mira, ahí, ahí! かった vocês! Qué amor, reminding. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay! ¡ sama, 80, mil noches! Ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Gracias, усура y borras! ¡Vamos! ¡cion! ¡NO, CON weakness! ¡Son losesteem, te llevas la foto! ¡Eh, eh, eh! ¡Se recuerda ya que se recuerda! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás contenta, tortolita? No sé por qué dicen que los cuentos de hadas no se hacen realidad. Yo era una mujer sola y un día, de pronto, en el momento menos esperado, llega un caballero, maduro, buen y mozo, que va a mi tierra y cambia mi destino para siempre. Gracias por ser mi compañero, mi amor, mi héroe. ¿Sabes? Me haces inmensamente feliz. ¿Qué fue? ¡Ay, por Dios! Mi papito está ahí metido como linda. Ya, pues, los hijos son textos, güey. Pero mi papá no está en nada para... ¿Para chiquitín? ¡Carambas, grosero! Ah, pues, déjala, güey, Luis. ¿Y si le pasa algo? Ya nos enteraremos, güey. No me estás ayudando, jodela. ¿Y tal? ¿Ya está tronando? Ya se quedó dormidito. Claro, güey. ¡Sálvate, güey! ¿Qué fue eso? ¡Juana! Los dos están cadáveres. ¿Qué cosa? No, ya, ya mancaron. O sea, ya están durmiendo. Tía, ¿de qué te preocupas, tía? El amor de estos dos es tan bonito que ni chiquitín no necesitan. ¿Cuál? ¡Sale! 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 ¡Sale!